Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que ustedes se encuentren súper bien y este día y como siempre les doy la bienvenida y les envío un fuerte abrazo. Yo soy María, tu trader profesional y he estado leyendo muchos de sus comentarios y ustedes se preguntan ¿Por qué siempre gana? ¿Por qué nunca pierde? Y la verdad es que siempre todos los traders en el mundo hemos tenido que perder en alguna ocasión. Esto se debe a que estamos comenzando y estamos aprendiendo, pero todo es un proceso de mejora. Así que en este canal yo te traigo contenido de técnicas y estrategias que funcionan muy bien porque yo las he probado y ahora quiero compartirlas contigo. Si estás comenzando, eres principiante o simplemente tienes curiosidad de cómo funciona esto, te invito a que lo hagas a través de una cuenta demo y si ya sabes acerca de trading y acerca de este mundo, invierte pero de manera responsable y por supuesto no pierdes nada con ingresar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de telera. Recuerda que en este grupo estoy dando señales de entradas y salidas, que esto te hará mucho más sencillo comenzar en el trading. Y sin más suscríbete a este canal, dale me gusta, coméntame y comparte este vídeo con todo el mundo. ¡Comenzamos! Muy bien amigos, hoy intentaré aumentar mi depósito y comenzaré con $100. Voy a aplicar el análisis técnico clásico y también ciertos patrones de situaciones en el mercado. Mi trading en particular se basa en los niveles de soporte y resistencia, así como en los niveles internos. Asegúrate de ver este vídeo hasta el final, tal vez te guste esta estrategia y querrás usarla en tu propio trading. Bien, este método de trabajo funciona bien. Después de todo, todos sabemos perfectamente que todas las situaciones en el mercado siempre se repiten y nuestra tarea es encontrar estas situaciones a tiempo y reconocerlas. Entonces amigos, comencemos y consideremos la primera situación en el mercado. Justo ahora, en este momento, podemos ver que aquí hubo una buena y fuerte tendencia bajista. El precio también tocó el nivel de soporte y hubo un claro retroceso hacia arriba. Y después de la reversión, el precio se mueve de nuevo a nuestro nivel y hay una especie de comprensión. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja. Creo que en esta situación es más probable que el precio continúe moviéndose hacia este nivel, ya que el precio tiene un excelente potencial para bajar. Creo que dos minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una posible corrección. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalicen nuestro trade. Muy bien amigos, como podemos ver, el precio realmente continúa moviéndose hacia abajo y este nivel se rompió. Y aquí obtenemos las ganancias. La tendencia bajista continúa su movimiento a la baja. Buen comienzo. Vamos a seguir buscando en el mercado una situación similar. Entonces amigos, aquí también tenemos un nivel de soporte. También vemos que después de la tendencia bajista, desde este nivel hubo un retroceso al alza. Y después de la reversión, el precio se mueve nuevamente a nuestro nivel. Además, los principales máximos de precios se vuelven más bajos y el precio tiene un excelente potencial a la baja. Abriremos un trade por dos minutos a la baja. Creo que en esta situación es más probable que el precio también continúe moviéndose hasta el nivel de soporte. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalicen nuestro trade. Nada mal amigos, el movimiento continuó hacia abajo y tenemos tiempo para cerrar nuestro trade con ganancias. También vemos que ha habido otro pequeño retroceso hacia arriba en este punto. Pero como el precio aún ha alcanzado el nivel de soporte, creo que próximamente todavía el precio continuará bajando. Por lo tanto, aquí podemos intentar abrir el próximo trade. Justo cuando el precio ha retrocedido hacia arriba, es un buen punto para abrir un trade a la baja. Abriremos un trade por dos minutos. Creo que próximamente el precio seguirá moviéndose hasta este nivel. Creo que aquí dos minutos serán suficientes. Muy bien amigos, vamos a esperar a que finalicen nuestro trade. Muy bien amigos, el precio ha alcanzado el nivel de soporte y obtenemos ganancias. Nuestro análisis técnico fue correcto. El precio realmente tiene un gran potencial a la baja. Ahora estoy mirando el precio para el próximo trade. Y quizás logramos aquí. Entonces amigos, vemos que la tendencia va hacia abajo de nuevo y el precio se mueve hacia abajo. Abriremos un trade por dos minutos a la baja. Dado que el precio después de la reversión continúa moviéndose hacia abajo y creo que próximamente este nivel se romperá. Dado que hay una clara comprensión de nuestro nivel, creo que dos minutos serán suficientes. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos. Después de una pequeña corrección, el movimiento continuó hacia abajo y este nivel se rompió y estamos obteniendo ganancias. Todo va bien, continuemos. Aquí vemos que hubo una buena y fuerte tendencia alcista. El precio tocó este nivel de resistencia y también se produjo un claro retroceso a la baja. Y después de la reversión, el precio ha ralentizado su movimiento y comienza a moverse de nuevo hasta nuestro nivel. Además, los principales mínimos de precios se están volviendo más altos y el precio tiene un excelente potencial para aumentar. Abriremos un trade por dos minutos hacia arriba, ya que con mayor probabilidad el precio continuará moviéndose hacia este nivel y tal vez se rompa. Creo que dos minutos serán suficientes, incluso teniendo en cuenta una corrección o un pequeño retroceso hacia abajo. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Bastante bien amigos, el precio ha seguido subiendo y estamos obteniendo ganancias. Continuemos. Aquí abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay un buen y fuerte movimiento descendente y todavía hay espacio hasta el nivel de soporte. Abriremos un trade por un minuto a la baja. Creo que es más probable que el precio continúe moviéndose hasta este nivel y también quizás se romperá, debido a que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Creo que un minuto será suficiente y justo en este momento vemos un buen impulso de la vela roja. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bueno amigos, nada mal. El precio continuó moviéndose hacia abajo y ese nivel se rompió y obtenemos ganancias. También después de la llegada del impulso de la vela roja hubo un claro retroceso hacia arriba. Pero por ahora sugiero continuar y encontrar la próxima situación en el mercado. Aquí también tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento hay un fuerte movimiento descendente y hasta el nivel de soporte todavía hay espacio. Aquí abriremos un trade por dos minutos a la baja. Creo que próximamente el precio continuará bajando porque aquí el precio también tiene un excelente potencial para bajar. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Bien amigos, bastante bien. El precio continúa moviéndose hasta este nivel y también este nivel fue perforado por un buen impulso en la vela roja. También vemos que en este punto se produce una disminución y después de este nivel el precio se detuvo y comienza a formarse una vela verde. Aquí podemos abrir el próximo trade. Vamos a abrir un trade únicamente por un minuto. Creo que próximamente después del impulso hasta un nuevo nivel habrá movimientos correctivos y al menos un ligero retroceso hacia arriba. Después de todo, en la mayoría de los casos, en este tipo de situación se trabaja de esta manera. Entonces amigos, vamos a esperar a que finalice nuestro trade. Muy bien amigos, el precio realmente entró en una zona de corrección y hubo un retroceso al alza, pero estamos obteniendo ganancias. Mientras tanto en el depósito ya tengo casi 5 mil dólares, así que sugiero abrir un último trade para el día de hoy. Ahora estoy buscando una situación adecuada en el mercado. Vamos a continuar. Aquí arriba tenemos un nivel de resistencia. También vemos que en este momento hay una fuerte y buena tendencia alcista. Y hasta el nivel de resistencia todavía hay espacio. En esta situación, sugiero abrir un trade durante 2 minutos hacia arriba. Ya que creo que el precio continuará moviéndose hacia este nivel y el precio tiene un buen potencial para aumentar. Y vemos que lo está haciendo ya en nuestro nivel. Además, es muy posible que este nivel se rompa. Esperamos por 2 minutos teniendo en cuenta una posible corrección o un ligero retroceso hacia abajo. Entonces amigos, esperemos a que finalice nuestro trade. Excelente amigos, como podemos ver, el precio realmente continuó moviéndose hacia este nivel y estamos obteniendo ganancias. Con 2 minutos fue suficiente. También desde este nivel hubo un claro retroceso hacia abajo y creo que próximamente este nivel se romperá. Pero como ya tengo 6 mil 500 dólares en mi depósito, sugiero terminar por hoy, ya que cumplí con mi plan para el día de hoy. Como sabes, todas las situaciones en el mercado han funcionado perfectamente y hemos recibido un gran resultado. Y con el enfoque correcto, esta estrategia funciona perfectamente. Ahora tú ya sabes cómo trabajar con esta estrategia y te invito a que lo hagas para que tú también generes tus propias ganancias. No te desanimes y siempre va aprendiendo y avanzando. Recuerda que si yo puedo hacerlo, tú también puedes llegar a hacerlo. Espero que este video te haya gustado mucho y que toda la información de este video y todos los otros videos sean muy valiosas para ti. Bueno amigos, hemos llegado al final de este video y como siempre estoy súper agradecida que te hayas quedado conmigo hasta el final. Como recordatorio quiero decirte que si tienes alguna duda o pregunta sobre trading, no tengas miedo de dejarme tus comentarios debajo de este video o en mi grupo de Telegram. Si por alguna razón no has obtenido respuesta a tu pregunta, vuelve a hacerlo y seguramente te responderé. Por supuesto, si ya te decidiste a comenzar a aprender o invertir, no dudes en ingresar a mi grupo privado solamente escribiendo la palabra clave equipo en mi grupo de Telera. En este grupo te siguen dos señales de entradas y salidas que van a facilitarte tu inicio en tu propio trading. Y por último, suscríbete a este canal, dale me gusta, no olvides comentarme y compartir este video con todo el mundo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.